...reducido. ...debido. ...cierre anticipado del año escolar. Los detalles en este primer informe de UATV Noticias, edición central. A más de cuatro meses del inicio de la huelga legal del Sindicato de Trabajadores, la situación de los estudiantes del Liceo Camilo Enríquez de Temuco hoy es incierta. De los 66 cursos con los que comenzaron el año 2021, hoy quedan solo 54. La razón, al término del primer semestre más de 500 alumnos habían migrado a otros establecimientos educacionales y eso no es todo. Nosotros partimos con 2.790 estudiantes, al día de hoy tengo alrededor de 2.300 estudiantes. Hay algunos que están en colisión en este minuto en el sistema CIGE, porque lo más probable es que hay muchos estudiantes que tal vez durante las vacaciones los papás los pudieran haber cambiado a otro establecimiento. Lo que sí es, antes de las vacaciones, sí habían ido 512 estudiantes. Es que el escenario es incierto. Desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación aseguran que se mantienen evaluando acciones. Nosotros lo que como ministerio estamos viendo es la posibilidad de poder terminar el año para los cuartos medios que ya están próximos a dar la PDT y también ver la posibilidad de cerrar los años para los otros niveles y ahí hay alternativas que hemos barajado para que ellos puedan ser certificados y promovidos con los trabajos realizados hasta el momento. Hoy hay solo 36 profesores no sindicalizados trabajando en el emblemático Liceo Camilo Enríquez y 512 estudiantes menos. Desde la dirección del establecimiento están evaluando reducir aún más los cursos. Tenemos una cantidad significativa de alumnos menos, por lo tanto eso hace que se reduzcan el número de cursos, entendiendo que pronto comienza a funcionar ya el sistema de emisión escolar y eso significa también que vamos a tener que modificar nuestra cantidad de cursos que normalmente ofrecía el Liceo Camilo Enríquez. Que era de 66 cursos. Respecto a los estudiantes que se mantienen en el Liceo, el Ceremi de Educación tiene las facultades para determinar finalmente si promoverán anticipadamente o no a estos alumnos. La autoridad asegura que la ley no lo faculta para incidir en el conflicto que mantiene la corporación con el Sindicato de Trabajadores. Seguimos atados frente a la huelga legal y a la posibilidad de que encuentren un acuerdo ambas partes. Y yo sé que siempre se dice que el Ministerio debería asegurar el proceso educativo, pero se tiene que entender que asegurar el proceso educativo, forzar al establecimiento a realizar las clases a quienes hoy día dependen de los profesores que están en la huelga legal, significaría obligar al establecimiento o nosotros mismos como Ministerio incurrir en una práctica antisindical. Año académico complejo para alumnos y apoderados del Liceo Camilo Enríquez. Desde el sindicato informaron que se reunirían en las próximas horas con el alcalde de Temuco y desde la corporación aseguraron que van a dar a conocer buenas noticias sobre el conflicto que mantiene más de cuatro meses sin ser resuelto. Bueno y este jueves fueron formalizados por homicidio frustrado a carabineros y otros tres delitos los tres hombres que el pasado lunes se participaron del robo a un local comercial de venta de semillas de cannabis en la comuna de Victoria. El hecho concluyó en un enfrentamiento con armas de fuego contra carabineros resultando dos de los funcionarios policiales heridos. Uno de ellos continúa en gravedad. En una extensa jornada este jueves el Juzgado de Garantía de Victoria formalizó a Joaquín Ismael Millenao Queipul, Ramón Matías Toriz Quiñinao y al menor de iniciales PAQC por los delitos de robo con violencia consumado, robo con homicidio frustrado, homicidio frustrado a carabineros en servicio, porta ilegal de armas de fuego, porta ilegal de municiones y usurpación de identidad, hechos perpetrados el pasado día lunes en la mencionada comuna de Victoria. El tribunal dio por establecido todos los ilícitos por los cuales fueron formalizados los imputados, tanto el robo con homicidio a particulares, el homicidio frustrado a carabineros en ejercicio de sus funciones, porta ilegal de armas de fuego, usurpación de identidad, además del delito del robo con violencia. Los imputados Toriz Quiñinao, Millenao Queipul y el menor de edad y otro sujeto no identificado, concurrieron hasta un local comercial dedicado a la venta de semillas de cannabis ativa. Al interior del local comercial intimidaron a los dependientes, procediendo a sustraer especies avaladas en casi 4 millones de pesos. En la huida y tras intentar robar un vehículo sin éxito, los delincuentes se separan, topándose Millenao Queipul con una patrulla de carabineros, procediendo a disparar en contra de los dos uniformados, quienes repelieron el ataque haciendo uso de sus armas de servicio. Logrando la detención del imputado, quedando al sargento Víctor Pino con una lesión grave, fractura expuesta en mano izquierda, y el sargento Luis Cediocares con lesiones de carácter graves, gravísimas, consistentes en un hematoma epidural, paraplegia secundaria, hemoneumotórax bilateral, por lo que permanece internado en la UCI de la Clínica Mayor de Temuco. Decretó prisión preventiva respecto de dos personas, las que ingresaron al local, prisión preventiva e internación provisoria respectivamente, y decretó respecto de la persona que facilitaba los medios para lograr la huida, el arresto domiciliario total. Es por ello que la Fiscalía presentó apelación verbal en el acto, debiendo la ilustrísima Corte de Apelación en la ciudad de Temuco, decidir en definitiva si confirma dicha resolución del arresto total o la revoca conforme al mérito de lo expuesto por la Fiscalía y en concreto decreta la prisión preventiva. La investigación en este caso se fijó en cuatro meses. Bueno, y el gobierno confirmó que presentó una denuncia en Fiscalía Regional por el eventual delito de entierro ilegal del cuerpo del integrante de la coordinadora Arauco Mayeco, Pablo Marchand, el pasado 13 de julio. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. El delegado presidencial de la Araucanía, Víctor Manoli, confirmó que el gobierno denunció por una presunta inhumación ilegal el entierro del comunero Pablo Marchand, quien murió producto de un impacto balístico en medio de un ataque incendiario en el que participaba en un predio de Forestal Mininco, en la comuna de Caragüe, el 9 de julio pasado. La acción legal del gobierno se produjo 10 días después de realizado el funeral, oportunidad en que el integrante de la coordinadora Arauco Mayeco fue despedido por una guardia armada y se realizaron varios disparos al aire. Efectivamente, como delegación presidencial regional, presentamos una denuncia ante el Ministerio Público, luego de conocer que una persona habría sido sepultada en un predio particular, que no cuenta con las condiciones establecidas para tales efectos, y además fuera de los plazos establecidos por la norma sanitaria para inhumar a una persona. Del Ministerio Público indicaron que desde esta semana llevan adelante una investigación sobre el eventual delito. Las indagatorias están a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad y en ella trabaja el mismo fiscal que tiene la indagatoria por la Guardia Armada en el velorio de Pablo Marchand, el persecutor Felipe González, quien ya envió una orden de investigar a la PDI para establecer el lugar donde fue sepultado y determinar en base a esos antecedentes si existe delito o no. El cuerpo del comunero de la CAM fue sepultado en el fundo pidenco de la comuna de Lumaco y desde las comunidades aseguran que se trata de un cementerio mapuche. Cuando las autoridades de educación preparan lo que será el regreso a las aulas este segundo semestre, un retorno que no dejará de lado las clases a distancia, manteniéndose como voluntaria la presencialidad de los estudiantes en los colegios justamente. Vamos a ver. El Ceremi de Educación junto al director regional de la Superintendencia de Educación recorrieron el Liceo Politécnico de Pueblo Nuevo para analizar la implementación de las medidas sanitarias para el retorno a clases presenciales de este segundo semestre. Hemos estado recorriendo distintos establecimientos junto a las autoridades de educación para verificar los protocolos sanitarios que se están aplicando de cara al retorno a las clases una vez terminado el periodo de vacaciones de invierno. Estamos muy contentos con lo que se ha visto. Hemos visto dedicación, por supuesto, y la aplicación correcta de las orientaciones que se vienen trabajando desde el año pasado con cada establecimiento. Las autoridades recordaron además que seguirán existiendo las modalidades telemáticas y mixtas. Al menos desde el 26 en adelante, la mayoría de los establecimientos vuelve a las clases, ya sea en formato presencial, mixto o remoto. Por supuesto, en el caso de las clases presenciales, sigue siendo voluntaria para los padres. Y lo que nosotros solicitamos a todos los sostenedores es tener la disponibilidad para que las familias puedan elegir si asisten de manera presencial a sus establecimientos. Asimismo, contaron detalles de la campaña Si te cuido, me cuido, que busca garantizar la seguridad en el retorno a las aulas, afirmando además que los establecimientos deben recibir a todos los menores que deseen participar de clases presenciales, existiendo a la fecha cinco denuncias en la región de la Araucanía. Cuando no sea posible, cuando lleguen a un establecimiento que no los reciba, pueden ingresar las denuncias a través de la página www.supereduc.cl y la superintendencia obviamente fiscalizará a esos establecimientos y aplicará las normas y sanciones que la ley nos faculta. Los establecimientos están obligados a estar abiertos y disponibles para todos aquellos alumnos que voluntariamente quieren asistir a clases presenciales. El director del Liceo Politécnico le informó a las autoridades de las medidas implementadas en el recinto educacional, el cual cuenta con 250 estudiantes de su alumnado acudiendo de forma presencial. Cumplido con todos los protocolos de seguridad y no hemos tenido ningún problema hasta el momento con ningún tipo de contagio, así que estamos muy felices como establecimiento. Nosotros estamos trabajando en este momento con 1.152 estudiantes. Tenemos aproximadamente, en la modalidad que estamos trabajando, en doble jornada, un remedio de 250 estudiantes diariamente que están viniendo. Un regreso a las aulas para este segundo semestre que continuará conviviendo con las clases a distancia, modalidad que esperan vaya disminuyendo gradualmente ante la necesidad para una correcta formación que entrega la presencia de los estudiantes en las salas de clases. Bueno, y ponga atención a lo siguiente. Hasta el próximo miércoles estarán abiertas las postulaciones para acceder al fondo concursable Formalízate de Cercotec, un programa que brinda un millón de pesos y apoyo, además, en la etapa de formalización y puesta en marcha de negocios que se encuentran en la informalidad. ¿Cuáles son los requisitos y en cómo ayuda esto al emprendedor? Péalo en la siguiente nota. Venden productos exclusivos, bolsos, cremas, lanas, dulces, productos innovadores con un sello local a la venta en pleno Mall Outlet Patio Ex Vivo de Avenida Los Poetas en Temuco. Son emprendedores de la región que forman parte del Mercadito de Cercotec, una feria que permite que las pymes de la Araucanía puedan vender sus productos en un espacio como este centro comercial con gran circulación de público. ¿Cuál es la principal característica que tienen estos emprendedores? Bueno, todos sus negocios están formalizados y salieron de la informalidad con el apoyo de Cercotec, como Miriam, y sus productos gourmet para sazonar el asado. Llegamos allá quebrados, como decimos nosotros, quebrados. Solamente teníamos la receta, no sabíamos cómo venderlo, porque lo vendíamos en una bolsita de nylon. Pero los ayudaron a esto y hoy estamos vendiendo en forma gourmet y los ha ido muy bien gracias a eso. Ayuda en la etapa de formalización y puesta en marcha de su emprendimiento, como también la obtuvieron Verónica y Catalina, ambas con negocios que también se ofrecen en Internet. Bueno, yo me adjudiqué a este proyecto hace como cinco años atrás y, no es cierto, los lineamientos del proyecto nos pedían formalizarnos. Si bien todos partimos un poco temerosos de este proceso, nos vamos dando cuenta de que es parte del mecanismo del sistema, no es cierto, es una forma de devolver la mano también a quienes nos han ayudado financiarnos. Mi emprendimiento es Skin Gloss y es una marca de productos capilares veganos, libres de sulfato y libres de testeo animal. Emprendimiento es con mi hermana y nace todo principalmente por ser niña y de chicas estar preocupadas de uno mismo. Y el apoyo a Cercoteca ha sido pero espléndido, nos ha ayudado mucho en todo sentido, así que estamos súper contentas y de seguir adelante para poder tratar de llegar bien lejos con nuestros productos. Ejemplos de ayuda para sacar adelante sus negocios, una oportunidad que hoy también está disponible para quienes tengan emprendimientos en la informalidad y quieran postular al fondo concursable Formalízate de Cercotec. El nombre lo dice claramente, hay mucho que realiza una actividad comercial pero lo hace de manera informal. La invitación que hace el Estado de Chile a través de Cercotec es que la gente se formalice y que vea las ventajas que tiene la formalización. La formalización le va a permitir acceder no solo a estos recursos sino que también a otros recursos que Cercotec, que Corfo y otros organismos del Estado tienen para los emprendedores. Fondo concursable al que pueden postular en cercotec.cl hasta el 28 de julio próximo. Es un millón de pesos que entrega este programa que les va también, como decía, a acompañar para que hagan la formalización. Esto es multisectorial, puede postular cualquiera, pero tienen prioridad aquellos que son del rubro artesanía y que son del rubro de la cultura. Sí tienen un requisito, que ellos tengan en este minuto iniciación de actividades en segunda categoría y ese inicio de actividades tiene que ser hasta el 31 de marzo del año 2021. Una oportunidad para pasar de la informalidad a la formalidad, para acceder a beneficios y optar a diversas ayudas para sacar así adelante ese negocio o esa idea de emprendimiento como lo hicieron en algún minuto quienes forman parte del mercadito de Cercotec. Bueno, y la Araucanía mantiene un 3% de positividad diaria y hoy Temuco registró la menor cantidad de nuevos contagios con solo 15 casos. En las próximas horas en la región quedará con solo 3 comunas en cuarentena total. Este sábado se concretarán los anuncios del Minsal sobre el plan Paso a Paso, pero también sobre el horario del toque de queda. Vamos a ver. En las últimas horas se reportaron 8 decesos producidos por el contagio con coronavirus en la región. Lamentables pérdidas que elevan el total de víctimas fatales de la pandemia a 1.833, de las cuales 1.352 son muertes confirmadas y 481 muertes probables por causa COVID. El balance que entrega el Ministerio de Salud reportó que tras la aplicación de 2.911 exámenes PCR de antígenos, se diagnosticaron 115 nuevos contagiados con coronavirus. Temuco, con 15 casos, registró una de sus cifras más bajas de nuevos infectados durante toda la emergencia sanitaria. El acumulado regional se elevó este viernes a 96.132, de los cuales 632 pueden transmitir el virus y deben estar en aislamiento obligatorio. Las comunas con más activos hoy son Temuco, con 157, Villarrica, con 60, y Lonquimay, con 49. Las que tienen menos contagiantes son Los Sauces, con un caso, Renaico, con dos, y Galvarino y Gorbea, con seis, en cada comuna. En tanto, los hospitalizados por la enfermedad COVID-19 llegan este viernes a 249 en la Araucanía. 27 están en las unidades de tratamientos intermedios, 64 en las unidades de cuidados intensivos y 48 permanecen en coma conectados a ventilación mecánica. En estas condiciones, la región se prepara para el cambio en el plan paso a paso de seis comunas en las próximas horas, quedando con tres comunas en fase 1 de cuarentena, 13 comunas en fase 2 de transición, 13 comunas en fase 3 de preparación, y tres comunas que llegarán finalmente a fase 4 de apertura inicial. Y desde este mismo sábado, la Araucanía tendrá un toque de queda de menor duración, cuando comience a eso de la medianoche y termine a las 5 de la mañana. Bueno, funcionarios de la salud y municipios están denunciando falta de vacunas contra el COVID-19, lo que ha provocado incluso malos tratos de algunos usuarios que hacen largas filas esperando la inoculación. El Instituto de Salud Pública, en tanto, autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V. Vamos a ver. Cerca de las 11 de la mañana, este era el panorama en el vacunatorio de Parque O'Higgins. Personas esperando incluso desde las 7, sin saber que el recinto abría sus puertas recién al mediodía. Lo mismo ocurría en Maipú, donde las personas esperaban inocularse con Pfizer, vacuna que ha encendido las alertas en distintos puntos del país ante la falta de stock, dicen desde los municipios. Tanto así que en Valparaíso decidieron suspender la vacunación con Pfizer, Sinovac y CanSino durante este jueves. La comuna de Ñuñoa no está exenta de esta situación, por lo tanto hacemos un llamado al gobierno central a coordinar de mejor manera. Y al no tener la vacuna para la cual ellos concurren a estos puestos de vacunación, la gente actúa de una manera prepotente. Denuncian que han sido maltratados tanto verbal como físicamente por la falta de vacunas. A través de un comunicado, el Ministerio de Salud respondió que en las últimas semanas el número de vacunas Pfizer es menor que remesas anteriores, debido al stock limitado de producción de vacunas a nivel mundial. Y aunque los casos de COVID en Chile han tenido una baja sostenida, acercándose a un R0 equivalente a 1, los expertos descartan hablar ya de una remisión de la pandemia. Yo no quisiera hablar de que está superada la pandemia, porque podemos generar una sensación que está errada. Falta de stock que ocurre el mismo día en que el Instituto de Salud Pública aprobó el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V, inoculación que se aplica en dos dosis y tiene una eficacia del 91,6%. Para mayores de 18 años, sin límite de edad superior, y esta es una sexta vacuna que va a estar disponible. La dosis rusa fue aprobada por cinco votos a favor, dos abstenciones y un rechazo, los últimos tres pidiendo mayores antecedentes sobre la duración de su eficacia, porque los estudios clínicos solo la evaluaron hasta el día 42. A medida que vayamos aprobando vacunas, las exigencias claramente van a ser mayores, y esto pasa también porque en el fondo ya tenemos más conocimiento de las vacunas anteriores. Una vacuna que ofrece una inmunidad muy alta, mientras las autoridades del país la están autorizando, yo creo que debe usarse. Vacuna que presenta síntomas similares a los de un resfrío y que la autoridad sanitaria evalúa aplicar como tercera dosis. Su uso por ahora no está indicado para embarazadas, mujeres en etapa de lactancia y personas con problemas inmunes. Estas restricciones corresponden a situaciones que no han sido suficientemente estudiadas como para dar seguridad. Esta sería la vacuna que tiene mejor comportamiento, mejor performance en relación a la variante Delta. Se trata de la sexta vacuna aprobada en Chile y que hoy se aplica en más de 70 países como Argentina, México y Brasil. Bueno, desde el próximo lunes, los chilenos y extranjeros residentes con pase de movilidad podrán viajar al extranjero. Para ello deberán presentar su carné de vacunación, un PCR negativo y el pasaporte sanitario, una medida que, sin embargo, no se aplicará a los menores de edad que solo podrán salir en situaciones extraordinarias. Pese a este cambio, el gremio turístico califica la medida de insuficiente. Abordaron solo viajeros esenciales, los únicos autorizados para cruzar la frontera hasta ahora. Sin embargo, las buenas noticias llegaron para chilenos y extranjeros residentes que quieran viajar fuera del país. Las personas que cuenten con su pase de movilidad habilitado, lo que no incluye menores de edad, nuestra recomendación es viajar solo si es estrictamente necesario, porque la pandemia no ha terminado. Nueva estrategia que regirá a partir del lunes 26 de julio y que se aplica solo para salir desde el aeropuerto de Santiago. Quienes quieran viajar deberán ser mayores de edad y esperar 14 días desde la segunda dosis de la vacuna. Me parece bien para que se pueda mover y estando con las vacunas ya están más protegidos. He de esperar que no volvamos para atrás a cuarentena de nuevo y se echa a perder todo. Es importante que el control sea fundamental para que la gente pueda salir. Control fronterizo que obviamente exigirá el pase de movilidad, pero también un PCR negativo con un máximo de 72 horas de antigüedad, además del pasaporte sanitario, que deberá ser completado las 48 horas previas al embarque. El aislamiento por 10 días será en el domicilio declarado en el C-19 y será con todos los cohabitantes de esta vivienda. Es decir, nadie puede salir o entrar de esa vivienda. Aislamiento de 10 días que se exigirá para quienes tengan el carnet de vacunación y que el tiempo de traslado del aeropuerto y al domicilio no supere las 5 horas. En caso de que sea mayor, el viajero tendrá que cumplir la cuarentena en un hotel sanitario. Todavía existen enormes desincentivos a la reactivación de la industria. La mayoría de los menores de edad no puede salir del país, ya que no tienen acceso a la vacuna, prohibiendo viajes familiares. Para viajar de vuelta a sus hogares, los viajeros no podrán utilizar el transporte público colectivo como trenes y buses. Sí está autorizado el uso de taxis y compañías de transfer privados, que podrán compartirse solo con el mismo grupo de viaje. Chilenos y residentes que no alcanzan a llegar a su hogar dentro de 5 horas en transporte privado deberán pagar por 10 días en una residencia sanitaria, discriminando a las regiones del país. Califica la medida de insuficiente al excluir a los extranjeros no residentes, quienes se mantendrán con las mismas restricciones para ingresar al país. Es decir, que podrán cruzar la frontera excepcionalmente con un salvo conducto del consulado de origen o bajo el decreto 102 del Ministerio del Interior. Produce un gran impacto en todas las empresas del sector que no han podido trabajar en estos 17 meses en que hemos tenido todas estas restricciones. Necesita tener parámetros objetivos de cara al futuro, dado que con estas mejoras sanitarias aún no tenemos claridad. Claridad que también demanda el Colegio Médico, que pide mantener solo los viajes esenciales ante la incapacidad fiscalizadora que tendría la autoridad sanitaria, dicen desde el gremio. Dudas que también se extienden a los viajeros. Ciertamente es un riesgo mayor que podría hacernos retroceder todo lo avanzado hasta ahora. Veo que siempre hay gente entrando y saliendo del país, no sé qué tan cerradas tienen esas fronteras en realidad. Es una decisión complicada, es salud versus que el mundo se siga moviendo. A partir de este lunes, 11.908.000 personas que completaron su esquema de vacunación estarán autorizadas para viajar al extranjero. Muy bien, pues con esa información entonces de nuestro medio asociado CNN Chile vamos a comenzar a despedir esta informativa agradeciéndole como todas las jornadas el que haya elegido el equipo de prensa de UATV Noticias para informarse. Si tiene denuncias, casos, historia, bueno, nuestro teléfono y correo siempre disponibles. También las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, arroba UATV Noticias. Y para estar siempre informados, síganos en nuestras distintas plataformas digitales, redes sociales y también nuestro portal web www.uatv.cl donde encontrará todos los contenidos de nuestro canal y por supuesto las noticias minuto a minuto. Ahí aparece en pantalla nuestra página web. Entonces, junto con lo que le he mencionado, también están las noticias que le hemos entregado en este informativo y los anteriores quedan respaldadas, por supuesto, en nuestro portal web. Nuestra señal en vivo y en directo para que nos vea desde cualquier punto de nuestro país. Nuestros espacios de entrevista, de debate y toda la programación, por supuesto, que nuestro canal tiene para usted, lo va a encontrar en www.uatv.cl. Ya, pues yo lo dejo invitado que a las 21.30 horas nuestro canal transmitirá un nuevo evento del Teatro Municipal de Temuco, esta vez con la filarmónica de nuestra ciudad para que no se lo pierda. Entonces, un teatro que ya comienza a reabrir sus puertas. Así que, para que esté muy atento a lo que va a transmitir nuestro canal a partir de las 21.30 horas. Algo de cultura, por supuesto. Nos despedimos con imágenes de lo que es esta feria de emprendedores que se está realizando en el Mall de Avenida Los Poetas, Mall Outlet, donde se está realizando esta feria y que, de cierta forma, permitió dar a conocer también un fondo concursable llamado Formalízate de Cercotec que brinda un millón de pesos y apoyo en la etapa de formalización y puesta en marcha de distintos negocios que se encuentran hoy día en la informalidad. Así que, si quiere más detalles, visite nuestra página web y va a encontrar, por supuesto, la nota que le hemos entregado esta jornada. Ya pues, con las imágenes entonces de esta feria de emprendedores nos vamos. Mi nombre es Álvaro Saavedra. Estas fueron las noticias acá en UATV. Que descanse y que tenga un gran fin de semana también. Nos vemos. Chau, chau. ¡Suscríbete al canal! Los Casanuevas son tendencia. Postularon desde su computador y ya están disfrutando de su nuevo hogar. Los Mesa ya celebran. Tienen en sus manos el nuevo subsidio de arriendo al que solo tuvieron que postular por Internet. Y estos chicos que corren como locos son los Plaza, los nuevos vecinos del pasaje, que también postularon en Minbu.cl. Postula tú también en Minbu.cl accediendo con tu clave única. Fácil, rápido y seguro. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. En Kumpa nos especializamos en moda, diseño y estilo. Deja atrás esa ropa repetida que todos usan e innova con las impresiones únicas de nuestras poleras y polerones. ¿Cómo hacerlo? Súper fácil. Elige un diseño de nuestro catálogo.